Este lunes los manifestantes se cambiaron de lugar para bloquear. Durante varios días estuvieron en el sector de Loma Verde. Sin embargo, este lunes tomaron la decisión de pasarlo a Brasilia. Eso sí, siempre sobre la Ruta 2. ¿Con qué fin? Según explicó uno de los manifestantes en conferencia de prensa, es buscar presionar más a la población y que se sumen al movimiento. Asimismo, pidieron disculpas por las afectaciones que tienen algunas personas. Los que critican a la gente que viene a la huelga están haciendo más que ustedes que están en sus casas. Mucho más que los que están criticando desde su teléfono celular, recostados a un sillón viendo televisión. Yo tengo mi taller cerrado, yo tengo mi taller sin actividad, porque estoy preocupado no por lo que está viviendo la nación, estoy preocupado por lo que van a vivir nuestros hijos. Y esa es la molestia de la mayoría. Y quiero hacer no un llamado, no una exhortación a las personas que desde su casa están hablando, criticando, mencionando, señalando. La batalla que se está peleando por usted y su familia está en Brasilia de Pérez Celedón. Ahí voy. ¿Por qué no movimos de dónde estábamos? ¿Por qué no movimos de dónde estábamos? Porque necesitamos crear tanta, tanta incomodidad en la gente que se meta en esto. Y cuando digo que se meta en esto, es que si vienen en su carro, tienen que sentir que hay una manifestación, ya que no se han hecho presentes. Necesitamos que la gente se meta en el asunto. Porque el asunto no es de Pérez Celedón, lo repito, ni de la zona sur, como quería volver a renegociar la reunión que pactamos para el miércoles 3 de la tarde. El asunto es nacional. Y les doy una noticia. El comercio de Pérez Celedón, y gracias a las personas, obviamente, por razones obvias, no voy a dar nombres de las empresas que están apoyando, metidos de cabeza en la huelga. El comercio de Pérez Celedón está molesto. El comercio de Pérez Celedón está siendo afectado, pero nos dijeron, estamos dispuestos a pagar el precio con ustedes. Además, el dirigente hizo un llamado a la población para que se sumen.